Franco Romero, asambleísta por la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano y también nos habíamos comprometido Mario Verduga de Alianza País por la provincia de Santo Domingo de Los Sáchiras. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Buenos días, gracias también. La ley para la justicia laboral, ¿qué es lo que van a tratar o van a aprobar el día de hoy en la asamblea? ¿Qué conocimiento tiene usted en el fondo de este tema? ¿Qué preocupa usted, como mire la nota, a los curados y al resto del país? Bueno, yo creo que el gobierno debería empezar por cambiarle el nombre a las leyes. Alguna vez fue a la asamblea con un proyecto de incentivos para la producción y era todo lo contrario. Era solamente con el ánimo de recaudar más dinero para poder tapar este gran hueco fiscal que existe en el presupuesto general del Estado que nosotros oportunamente le hicimos saber al país. El día en que se aprobó el presupuesto del Estado, personalmente lo dije en el seno de la asamblea, que ese presupuesto tenía un déficit de más de 10 mil millones de dólares y el tiempo me ha dado la razón. En este caso debería llamarse de injusticia laboral, no de justicia laboral este proyecto. Pero algo de tener de positivo el proyecto, no todo va a ser negativo. Como el tema de las amas de casa. Sí, naturalmente. El tema de las amas de casa es a futuro, es un ofrecimiento del gobierno demagógico, lo considero yo. En este momento el Instituto de Seguridad Social ni siquiera puede atender eficientemente a sus afiliados, a los cónyuges de los afiliados y a los hijos menores de 18 años. El mismo presidente ha bajado a Guayaquil y ha constatado la crítica situación en que se encuentra el hospital Teodoro Carbo y ese es el denominador común en todo el país. Vaya usted a Machala y va a encontrar la misma situación. Nosotros venimos luchando por un hospital de nivel 3 desde hace 20 años y el gobierno nos quiere construir uno similar al del Puyo, que es una población sumamente pequeña, de 1 a 10 es la relación entre Machala y el Puyo, entre Loro y Pastaza. Ahora, dentro de este proyecto hay un tema que es polémico y que preocupa a todos los sectores, especialmente a los afiliados y los pensionistas. Es que los jubilados rechacen el proyecto del 40% del aporte del Estado al IES. Es que eliminar el aporte del Estado, el 40% para las pensiones jubilares, significa dejar a los jubilados el futuro, después de 10, 12 años, sin posibilidades de recibir nada. Es desfinanciar totalmente las arcas del Instituto de Seguridad Social. Tenemos otros problemas en este proyecto, como es el límite a las utilidades. Eso es una falta de estímulo para los trabajadores y empleados del Ecuador. Imagínese usted, se van a limitar las utilidades a 20 salarios unificados. Estamos hablando de aproximadamente 8 mil dólares. Si usted mañana tiene que recibir en la empresa para la que trabaja 15 mil dólares de utilidades, solamente le entregan 8 mil y el resto, los 7 mil restantes, va al Seguro Social. Entonces, eso no puede ser. ¿Cuál es la realidad de la institución del IES en el país hoy por hoy? Porque muchos hablan de que no tiene dinero, el gobierno quiere acogerse el dinero o los recursos de esta institución, que el IES está desfalcado. La situación real del IES es que sí tiene dinero desde el punto de vista teórico. En la práctica no tiene, porque cada vez que tiene un superávit, el gobierno lo recoge a través de la emisión de bonos. Entonces, en definitiva, el IES no tiene suficiente dinero para construir todos los hospitales que necesitamos, para equipar esos hospitales y para atender eficientemente a los afiliados que somos los verdaderos dueños del IES. Ahí hay otro problema. Ahora resulta que los señores asambleístas oficialistas, como el señor presidente de la República, sostiene que el IES no es de los afiliados, que el IES es del Estado. Y no es así. El IES es de los afiliados, de nosotros. ¿Y por lo tanto hay que defenderlo o hay que compartirlo? Hay que defenderlo. Es un instituto autónomo que se lo tiene que defender. ¿Y cómo defenderlo cuando estamos en crisis o con estos problemas? Sí, pero tampoco se puede desfondar el IES, destruir una institución como el IES para financiar el despilfarro del gobierno. Sí, pues. Porque eso es lo que ha habido de estos ocho años, despilfarro, y sigue habiendo el despilfarro del gobierno. Uno de los temas importantes es que todo gobierno le ha metido mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay gobierno que se salve. Y dentro de esa propuesta todos han buscado de ese beneficio, de esta institución. Pero han ido pagando. Mire usted que cuando llega el presidente Correa, la deuda de los anteriores gobiernos apenas era de 800 millones de dólares. Ahora estamos hablando de 11 mil millones de dólares. El gobierno del doctor Rodrigo Borja también fue parte de esa propuesta del IES. Entonces, naturalmente, todos los gobiernos de alguna manera fueron tomando recursos, pero no en las cantidades extraordinarias de las que estamos hablando ahora. Ahora el tema es que se va a aprobar en la Asamblea. ¿Y hacia dónde va ese beneficio o ese perjuicio? Pues, indudablemente, el tema se va a aprobar en la Asamblea y eso va a repercutir de diferentes maneras. Mire usted, por ejemplo, el momento que hablamos del tema de la contratación de empleados y trabajadores a plazo fijo, es decir, que después del periodo de prueba de 90 días, son trabajadores y empleados ya con nombramiento o contrato indefinido. Eso, en lugar de garantizar el trabajo para los ecuatorianos, va a ahuyentar las inversiones de propios y extraños. Entonces, está totalmente equivocado. Mire usted como el presidente Obama dice en la cumbre de las Américas en Panamá, A mí me interesa el progreso, me interesa el bienestar de los demás. Yo voy hacia adelante. Yo no retrocedo y me detengo en lo ideológico. Nuestros presidentes de izquierda, Correa, Morales y Maduro van con un discurso absurdo. Cuando el líder de ellos, Raúl Castro, va a darle la mano a Obama y admite que Obama es un buen presidente, que no tiene ninguna culpa en el tema este del embargo ni cosa por el resto. Ahora, doctor, dentro de esta propuesta del IES, que se va a aprobar ahora, porque tienen los votos, alianza, pues usted no lo tiene, se quedan un poco rezagados o un poco molestos por esa situación, ¿hacia dónde hay que mirarle al futuro la propuesta de alternativas y qué vamos a esperar cuando se apruebe? Bueno, yo ya lo he dicho en el seno de la Asamblea, porque cuando tratamos el tema de las enmiendas, un asambleísta oficialista nos lanzó un reto y nos dijo que la preocupación nuestra no era de carácter constitucional, que nuestra preocupación era política, que teníamos temor de que el señor Correa se reelija al 2017. Yo ya les he dicho que no se va a reelegir, que el pueblo ecuatoriano no va a reelegir al señor presidente Correa, así ellos pasen la enmienda constitucional de la reelección indefinida. Nosotros estamos trabajando, partidos políticos, movimientos políticos, que no tenemos nada que ver con el gobierno del señor Correa, trabajando para ganar el próximo proceso electoral y vamos a ganar y vamos a reinstitucionalizar este país. Empezaremos haciendo la reforma precisamente del asunto del Seguro Social. Y como ustedes dicen, ustedes mismos dicen, hablo de los asambleístas, que en el país no hay dinero, vienen más proyectos a la Asamblea en el tema económico. Naturalmente, porque el hueco todavía no se tapa. Es decir, vamos a tener mayores sorpresas en los próximos días, porque el déficit presupuestario es sumamente... ¿La remisión de impuestos es uno de ellos? Ese es un proyecto que ya mismo lo vamos a tratar, ¿verdad? Es el perdón de los intereses, de las multas de los deudores del SRI, que también va en perjuicio de los honestos, de los puntuales. Porque ese es un mal ejemplo, porque la gente que paga puntualmente sus impuestos, ahora va a decir, por gusto pagué, pues. ¿Por qué yo tengo que ser cumplido cuando a los tramposos se les perdonan las multas y los intereses? Muchísimas gracias al doctor Franco Romero. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano por la Provincia del Oro. Habíamos compartido este diálogo sobre la ley para la justicia laboral, que por cierto se aprueba o entra a debatirse a aprobarse hoy a partir de las 9 horas con 30 minutos en la Asamblea. Va a haber un plantón también en los exteriores por parte de los sectores de los jubilados. Habíamos invitado a este diálogo también al asambleísta María Verduga de Alianza País. Gracias por acompañarnos en el diálogo.